Hola a todos, mi nombre es Sebastián Mejía, el mío Daniel Betancourt, somos dos entrenadores y boxeadores profesionales de la Academia MMA Colombia. El día de hoy queremos venir a hablarles acerca de cómo se puntúan las peleas de boxeo, tanto amateur como profesional, que la única diferencia sería la protección adicional que hay en el boxeo amateur. De resto, los criterios son todos los mismos. El primer criterio sería el control del ring. Estoy acá con mi contrincante, estamos peleando, yo tengo el control del ring, yo manejo el centro del ring, él está yendo de un lado al otro, evitando que tener contacto conmigo, yo estoy todo el tiempo manejando la pelea desde el centro del ring, evitando que él vaya para un lado o para el otro. Otro concepto muy importante sería la agresividad. No importa si yo tengo el control del ring, si yo estoy, perdón, teniendo el control del ring, pero mi contrincante es el que tiene el control de la pelea, él está soltando golpes y yo recibo y recibo y no lo encuentro, no soy capaz de conectarlo, no soy capaz de seguirle el ritmo de pelea, no importa. Que yo tenga el control del ring, su agresividad va ganando sobre mi control. Todo lo contrario. Tengo tanto control del ring como control de la pelea. Estoy encima de mi contrincante, él no encuentra cómo evitar mis golpes, está totalmente perdido en el combate, recibiendo. Entonces yo voy ganando el combate en esta ocasión. En los dos criterios anteriores tenemos que tener en cuenta que son simplemente puntos a favor mío. Que yo maneje el ring, como lo dije anteriormente, no significa que eso me dé puntos. Lo que puntúa es el contacto de mi oponente. Conectar golpes fuertes, conectar golpes limpios, que lleguen a la integridad de mi oponente, que conecten de lleno a mi oponente. Ese sería un punto. Hay criterios que me ayudan a ganar la pelea en decisiones cerradas, como lo son los que estamos hablando hoy. El control del ring y la agresividad. Vamos al tercer criterio y este es muy importante porque si no tengo un buen control de mi boxeo, puedo perder puntos. Entonces estoy con mi contrincante, tengo un estilo muy malo. Por el contrario, él tiene un estilo muy bueno que le ayuda a ganar contragolpes, que lo ayuda a golpear bien. Pero yo con mi estilo malo empiezo a cometer faltas sin querer. Un golpe bajo me hace la advertencia. Un golpe en el cuello me hace la advertencia. Un golpe en la espalda me hace la advertencia. Cuando no manejo un buen estilo, cuando no tengo una buena técnica, puedo llegar a cometer estos errores. Y cuando los errores de notoriedad son por equivocaciones, me hace la advertencia. Si son recurrentes, me empiezan a bajar el punto. Si yo por el contrario se nota la mala intención y voy directo con ese golpe bajo o voy directo con ese golpe al cuello o a la espalda, de acuerdo a como considere el referee del combate, me pueden sacar directamente el punto o inclusive pueden acabarme la pelea. Vamos con un cuarto criterio, que este sí sería ya directamente, la manera de puntuarse, sería golpes conectados. Como ya te había dicho anteriormente, golpes conectados. Si estoy con mi contrincante, él esquiva demasiado. No conecto, no conecto. Yo estoy encima, pero no conecto. Pego en guardia, él esquiva o recibe. No conecto. Y en una de esas, él hace un solo ataque, un solo golpe. Claro, conecta. Seguimos el combate. Yo no tengo un buen golpe de lleno y él, por el contrario, cada vez que contragolpee o cada vez que ataque. Tiene un golpe de lleno, tiene un golpe directo, es punto para él. ¿Cierto? Entonces, recuerden, muy importante, la cantidad de golpes, golpes conectados, agresividad, técnica, control del ring. Serían los criterios, o sería la forma en la que los jueces nos van a puntuar una pelea. ¿Cómo puedo ganar una pelea? ¿La puedo ganar? ¿La puedo ganar por knockout? O sea, knockout, que el oponente caiga y no se pare, knockout técnico, que el referee considere que mi oponente no puede seguir, o puedo ganar por tarjetas. Entonces, cuando nos vamos a las tarjetas, tenemos varias formas de ganar, pero las más comunas serían, decisión unánime. Cuando uno de los contrincantes, uno de los peleadores, perdón, gana de manera contundente, los jueces le dieron la pelea a él, los tres jueces. La división dividida, cuando por el contrario, dos jueces dan a uno de los peleadores como ganador y le dan la victoria al otro, otro juez, perdón. Y la última, que sería el empate, cuando los tres jueces ven la misma calificación en la pelea. Serían los tres criterios más comunes. Tenemos otros criterios, pero normalmente no son tan comunes. Las peleas son o muy cerradas y que nos dan un dividido, o obviamente hay un ganador muy claro, o por el contrario, y rara la vez, tenemos un empate.